Y si nada es mi vida, amorcito, dime a ti Yo te juro que todo hará mi terminará Se me gira hasta el cuerpo, nada más me he dejado Sin besos, cielo, no podré soportarlo Y si naciste en mi vida, haré que yo me amara Y amarías a la muerte, aunque me condenaran Hasta la vida, amorcito, mi amor no se apaga No se apaga un juego, se despliegará Por eso tengo miedo, que tú me ríes Y vayas, en la que tú no ríes, vas a partirme el alma Sin besos, cielo, no podré soportarlo 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 En la que tú no ríes, en la que tú no ríes Y vas a partirme el alma Se me gira hasta el cuerpo, nada más me he dejado Sin besos, cielo, no podré soportarlo Sin besos, cielo, no podré soportarlo Sin besos, cielo, no podré soportarlo Sin besos, cielo, no podré soportarlo